En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La jornada de aplicación de la prueba-enlace transcurre sin contratiempos en el Estado, informó Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en Michoacán. Reiteró que hasta que culmine la semana se darán a conocer los resultados de en cuántos planteles se aplicó la prueba. La jornada, igual que las dos de ayer y antier, se mantiene sin incidentes, se mantiene con calma y eso, a mi juicio, sigue siendo un buen síntoma. Sierra Arias dijo que no ha llegado un reporte oficial a la Secretaría de Educación, que documenta enfrentamientos entre maestros democráticos e institucionales, como se afirma. Lo que tendré, por cierto, será lo que llegue de manera oficial por los canales institucionales a la Secretaría. Lo demás, para mí, con respeto lo comento, no tiene ninguna validez en razón de que no... Dijo que por disposición de la Secretaría de Educación Federal, se acordó que solo el titular de las dependencias estatales informarán cifras y datos de cómo transcurrió la prueba-enlace en cada Estado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Cuasar TV. Gracias. Gracias. Gracias.